Bueno, estoy en frente, literalmente en frente al hospital de clínica, en la avenida Itali Brito Foresti, un cajero que muchos conocerán por la zona en la que está ubicada y sobre todo por la cantidad de gente. Esto fue a las 8 de la mañana. Miren cómo quedó este cajero, que aparentemente habría tenido un principio de incendio, se encontró una garrafa que finalmente no logró explotar y una manguera. El cajero está funcionando con normalidad y según se nos dijo por parte de algunas fuentes quienes estuvieron trabajando aquí, aparentemente habría tomado fuego un plástico, pero verán que los daños en el cajero no son de mayor entidad. Lo que sí se nos dijo extraoficialmente es que aparentemente este incendio en el cajero había sido una suerte de distracción para lo que fue finalmente el robo al casino de Montevideo Shopping. Bueno, estábamos con un problema en el contacto. Lo que queda claro del contacto de Magui es que, a ver si tenemos el contacto de vuelta a Magui, se nos entrecortó cuando decías que fuentes policiales daban cuenta de que había sido una suerte de distracción esta situación con el cajero asociado al evento delictivo del casino de Montevideo Shopping. No fueron particularmente fuentes policiales, sino quienes estuvieron trabajando también en el relevamiento y dando cuenta de lo que había sucedido con el cajero principalmente, si seguía funcionando. Lo que les decía que aparentemente habría sido, o se maneja la posibilidad que esto haya sido una distracción, porque uno piensa, a las 8 de la mañana, la cantidad de gente que pasa por aquí, ómnibus incluso, patrullaje y demás, está el hospital de clínicas que funciona desde muy temprano, funciona durante las 24 horas del día, pero digo, a esa hora es un centro que ingresa muchísima cantidad de gente, así que bueno, habrá que analizar y ver qué está sucediendo con los cajeros automáticos. Más adelante probablemente podamos tener más información acerca de este caso en particular. Sí es cierto que hay un sospechoso, que se están analizando cámaras y demás, para ver si tuvo que ver o no con lo que decíamos, con lo que fue después el robo del casino de Montevideo Shopping. Pero cualquier novedad, los estamos convocando nuevamente.